¿Qué pasa, bolers? Nuevo vídeo en el canal y en el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar de todos los traspasos de ayer, que fue la locura, como habéis podido comprobar en el podcast. Y solo puedo deciros... ¡Let's go! Bien, chicos, vamos a empezar, como siempre, con la cámara 2. Gracias. Bien, chavales, pues ayer, un día muy ajetreado, no subí vídeo porque tuvimos el live con mi hombre Bicou. Y, bueno, acabo de subir este post y vamos a refrescarlo antes de hablar de ello, pero tengo muchas duras declaraciones de esta jornada de ayer, ¿no? Bien, chavales, pues esto es, como lo veo yo ahora mismo, duras declaraciones, bring de cámara cruiser, los pistons de que charraban. Es que, de verdad, y los nicks, o sea, que echamos al general manager antes de empezar la... Es que, de verdad, me cago en la lucha. Los nicks, que somos idiotas nosotros, este año solo teníamos que dar una buena imagen a la liga. Bien, pues no se nos ocurre otra cosa que echar al general manager antes del threat deadline. Dos días antes, ¿no? Pues echar una semana antes o una después, no. Dos días antes. Que habrá ido con todos los deals hechos y habrá dicho, mira, después de hacer miles de llamadas, estos son los deals que tengo sobre la mesa. Y le habrán dicho, ala, a la puta. Bien, chavales, pues vamos al lío. Tenemos, evidentemente, para mí, el máximo ganador es Minnesota Timberwolves, que ha conseguido ya no solo a DeAngelo Russell, sino un montón de piezas que están perfectamente encajadas para explotar. Ya no te hablo solo de DeAngelo Russell y de Towns, que yo creo que van a jugar mejor, sino que Malik Beasley, vaya pedazo de jugador, para mí va a ser un Big 3 increíble. Y luego, Juancho Hernán Gómez, un touch, ahí. Un pequeño movimiento que en poca gente igual le está dando mucha importancia, pero a mí me parece la de Dios. Very nice. Miami Heat. Lo siento mucho, pero ahora mismo y sobre todo con el partido de hoy de Filadelfia contra Milwaukee, los dos máximos aspirantes a ganar el este para mí es Miami y Milwaukee. Filadelfia y lo tomamos algo, de mis partes, además. Luego, por último, el YOLO, que vamos a ver ahora el partido entre Houston y Rakers. YOLO, porque juegan sin pivot y está funcionando. Y yo te diré, si a mí me explicas al principio de temporada que con los bases, bueno, con el backcorker que tienen, es que el Harden es base también, ¿no? O en principio es base. Tus bases, Westbrook y el Harden, cogen muchos rebotes y me dirás, es que podemos hacer esto. ¿Por qué? Pues porque ya podemos suplir los rebotes del pivot con los bases. Yo te digo, very nice, pero la vais a liar. Luego, por último, ya sabéis, hemos echado a los Knicks a Steve Mills. Hemos puesto a un tío que se llama León, Rosas, León, ¿tú quién eres? Bien. Hay que poner a Steven A. Smith, o a mí. Bien. Y por último, dos equipos. Los Pistons, que no podían echar, o sea, no podían intentar quitarse más masivamente a Dramon del equipo. Porque vamos a ver, al principio del deadline estabas pidiendo a todos los equipos, a Celtics y a esta gente que necesitaba un pivot. Una primera ronda y la habéis acabado traspasando por Henson, segunda ronda y Brandon Knight. Que le tra... Le exige... Que drafteasteis vosotros a Knight. Bien. Nada más. Y por último, evidentemente, si hay un equipo idiota, tiene que haber un equipo muy listo. Y ese equipo es los Clippers, que han robado a un jugador que para mí no se merece una primera ronda del draft. Pero lo que... Moe Hartles, como se diga, de verdad, es que yo flipo con vosotros, los Knicks. Jerry West, did it again. Bien. Dicho todo esto, chavales. No voy a comentar, porque espero que no haya comentarios ya. Bien. Genial. Me diréis, ¿vamos a hablar de los Philadelphia 76ers y de Milwaukee? Pues no. No vamos a hablar de estos porque ya se veía venir lo que va a pasar. Vamos a hablar de esto. No, en serio. No quiero hablar de Milwaukee porque para mí no es ninguna sorpresa ni un partido muy interesante. Los Milwaukee Bucks se han pasado por la piedra a los Philadelphia 76ers y ya se veía venir. Van, tienen uno de los peores récords, ya no de los mejores equipos, sino de la liga, fuera de casa a los Philadelphia 76ers. Y vais a quedar sextos y no vais a tener ninguna eliminatoria factor cancha. Y software. Bueno, bien. Vamos a hablar de los Lakers contra los Houston Rockets, que también estaban un poquito en plan... A ver qué pasaba. Houston Rockets en plan YOLO. Y aquí tenemos a Westbrook, que está jugando bastante bien junto a James Harden, que últimamente ha vuelto, ¿no? Un poquito. Uh, nice dunk, ¿eh? Cuidado ahí cuando hay Howard. Bien, chicos. Pues yo estaba viéndola... Efectivamente. No sabía qué iba a poner esto, pero efectivamente. El jugador más alto es 6-6. Y es Daniel House. Que está defendiendo, si no os dais cuenta, a Danny Green. Que no es ni el pivo ni nada. O sea, es que ya esto es una locura. Y tú me dirás, joder, pues entonces habrán arrasado los Lakers a los Houston Rockets. Y con estas highlights, parece ser que sí, pero no. Westbrook y compañía han jugado bastante bien. Aunque me ha dejado un poquito mal. Han jugado bastante bien en el partido. Y además, me parece acertada la idea. Sobre todo si han jugado contra equipos que no son de... Que no son serios. Y no me digáis que Lakers ahora mismo es serio porque... No has ganado a ningún equipo top. Como Milwaukee, Clippers y esta gente no. Los Lakers no ganan sus equipos. Ganan partidos contra Portland y cosas así. Que últimamente tampoco. Y hasta que no voy a ganarles a un equipo bueno, ya sabéis mi opinión. De momento, nanay. Pero bueno, los Houston Rockets, que otra cosa no. Pero pólvora desde afuera. O sea, para dar y regalar. Es que encima tienes una Claymore que hace este gesto. Y luego todos los demás que hacen otros gestos más masivos. Y entonces ahí... Oh, bueno. Tenéis que ver el mate hoy. Efectivamente me viene al pie. Uf, madre mía. Para mí el mate más estético de los últimos dos o tres años. ¿He puesto una foto en las stories? Por favor, vedla. Vedla porque vais a flipar. Y aquí ya... Aquí es por lo que digo que hay momentos en los que los Lakers se les van a la cabeza y no defienden y no están concentrados. Y no te lo puedes permitir, chicos. Es que de verdad, yo estoy muy enfadado con los Lakers. Es un equipo que más les vale ganar el anillo y ya sabéis por qué. Pero convincentemente, ¿eh? Llegar al último tramo de la temporada ganando bien. Y de momento yo no sé si eso va a ocurrir. Bien. Los Lakers estaban aquí acercando en el marcador. El canasta de Davis ahí también. Evidentemente le defiende Harden. Bueno, defender. Triple de Gordon. Nice shot. Y ahora vamos a ver el máximo esplendor de Covington. Porque vaya pedazo de mate te has cascado encima de Anthony Davis. Nice shot. La verdad es que Covington... ¿Qué opináis del traspaso entre de Angelo Russell y Wiggins por parte de Golden State Warriors y Minnesota? Porque yo... Vale. Esta opción... Vamos a bring de cámara cruiser aquí. Esta opción de no elegir a Covington y elegir a Andrew Wiggins me parece que es la más arriesgada en la que más puedes ganar. Pero si hubieses querido ir a asegurar yo hubiera elegido a Covington si hubiera sido el gol de State Warriors. Es respetable. A mí me gusta Wiggins. Pero creo que hubiera encajado mejor porque ¿cuántos tiros va a tener Wiggins cuando esté Curry y Thompson en el equipo sanos? Que no sé, que igual se convierte en un buen defensor y acaba haciendo buen movimiento de valor y todas esas cosas. Pero de momento yo no lo tengo muy claro. Yo hubiera cogido a Covington. Pero entiendo a los que quieren ir all-in. Si es all-in mejor ficha... A ver, es que tampoco podemos olvidar que Wiggins está haciendo la temporada la mejor de su carrera. Entonces bueno. Dicho todo esto, ¿qué opináis de la diapositiva? ¿Qué opináis del podcast? Lo tenéis ahora. Creo que ha habido la de Dios. Ha habido ya 20 comentarios y no damos abasto. Se nos ha ido mucho la pinza. También os lo aviso. Con el Dr. J hemos hecho un episodio de tres bandas. Pues si estamos locos, imaginaos tres. Pues chicos, dicho todo esto, suscribiros al canal, dadle un buen like y suscribiros a Instagram. Y si se despide usted nuestro hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!